¿Vos pensás que hay causas por las cuales las personas se enferman? La idea es contarles que vamos a hablar un poco de Nietzsche y la relación que puede tener Nietzsche con la medicina. No sé por qué se hace necesidad de encontrarle un porqué. ¿Cómo los médicos todo el tiempo le decimos a la gente lo que está bien y lo que está mal? Quiero entender qué significa tener un autoenzima. Uno no mira desde el bien y el mal. Uno mira. La radiografía es normal. No se ven lesiones en el pulmón. Casi un milagro. ¿Casi un milagro? Yo fumo. Sí, ya sé que fumo. Cuando planteamos, bueno, esa es la opción que yo sé hacer, el paciente como que se queda, ¿no? ¿Cómo? ¿No es la verdad entonces? No. No. No.